Creo que todos los problemas son obviamente importantísimos y afortunadamente hay diferentes organismos o diferentes asociaciones que van ayudando y personas que van a ayudar a cada uno. Para mí la parte del hambre es muy importante porque yo creo que México, que es el país que verdaderamente conozco, porque una cosa es ir a otro país y otra cosa es conocer, el país que más conozco, tiene dos problemas principales desde mi punto de vista. Uno es obviamente el hambre, la nutrición y la segunda parte es la educación. Y pues mucha gente, bueno, se sabe que si tú no tienes una buena nutrición no vas a poder tener una buena educación. Y si no tienes una buena educación y si no tienes, si tu cuerpo no está listo para poder crecer y desarrollarse óptimamente no vas a poder aprender. Y si no vas a poder aprender, tampoco vas a poder lograr otros objetivos. Entonces, hay tanta gente en el mundo que podría tener tantas posibilidades si estuviera bien nutrido y pudiera estudiar bien y después se pudiera desarrollar. ¿Cuántas personas vemos que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de tener una buena nutrición o una alimentación balanceada? Y podrían haber sido gente que está cambiando y mejorando el mundo hoy. Y este chiquito o esta chiquita, pues lamentablemente ni siquiera sus órganos los pudieron desarrollar al 100%. Entonces, yo creo que Cero Hambre es un compromiso mundial increíble.